hola si muy buenas tardes y y buen día tenga aquí la familia gerbel remosa del cual estoy orgulloso orgullosa de haberla contactado a la señora janet porque gracias a ella que me trajo en tiempo y forma de lo más rápido que se pudo esta resistencia que me ha servido para poder sacar a tiempo en forma y a tiempo a mi trabajo aquí está miren este es el trabajo que yo hago y que gracias a ella he sacado y he podido he podido salir a este adelante con los trabajitos ahora sí este pues espero y este este vídeo sirva sirva para poder entrar a la tómbola de del día 14 de este mes en curso que que viene ahora sí saludos a la señora janet y a gerbel remosa por haber cumplido con así en todas las formas para que yo pudiera seguir trabajando y sacar para mi chivo saludos para todos